Oye, este es Brian Elinsu Este es Brian Roa, de Guayaquil, no soy millonario, lo tengo que decir Desde muy pequeño he soñado con esto, representando, demostrando mi talento Cien por ciento es cual a ti no decora, mírame ahora, me llegó la hora Gracias a Dios que está conmigo a toda hora, que siempre me bendiga Aquellas personas que han estado en todo momento Aconsejando, hablándome lo bueno, diciendo que siga demostrando Cómo soy, cómo me siento, que desarrolle mi talento en lo amarillo, azul y rojo Llevo en mi pena una nación, cuatro regiones de belleza verdadera Oriente insular de la costa y de la sierra Tierra de gente sencilla, humilde y luchadora toda hora Hay que decirle a aquellas personas Que un día animaron a tierras extranjeras Que Dios me lo bendiga a los de adentro y afuera A los de adentro y afuera Hoy quiero dedicar esta canción A todos los que forman parte de mi nación Ecuador Sube tu mano tricolor y nunca olvide Guerrero de corazón Y sobre todo los que un día nos representaron Julio Jaramillo Guaya Samin Eloy Alfaro Audineira Jefferson Pérez Calomín MLE Barcelona Independiente Liga Y todos los demás equipos Somos una familia Que el nazareno desde siempre Y por siempre nos bendiga Ecuador Tricolor Una sola nación Amarillo Es un robo guerrero de corazón Este es Brian Elinsu 2798 593